Son los dos colores vamos a trabajar hoy, el blanco y el negro Blanco y negro El negro trabajamos siempre con mucho cuidado porque el negro oscurece bastante Tal vez a que si queremos un cielo más oscuro pues se le aplica más negro Ahí vamos, empezamos Yo voy a trazar un boceto acá, no se si alcanza a ver, pero igual lo podemos cubrir Y ahora pintamos lo que tracé Blanco y negro, al mismo tiempo Siempre pintamos de arriba a abajo, nunca pintar de abajo a arriba Porque si empezamos a pintar de abajo hacia arriba, cuando vayamos acá podemos dañar la pintura con los dedos Y siempre de arriba hacia abajo Y estamos trabajando solo dos colores, el blanco y el negro, para todo, para todo vamos a trabajar el blanco y negro Recuerden siempre dos capas o tres capas La primera, segunda y tercera Pero si yo lo aplico tres capas, queda genial Ahora Y ya está La primera, segunda y tercera La primera, segunda y tercera acá separamos una línea horizonte del mar, el cielo aplicando un poco más de negro un poco más de negro listo ahora vamos a aplicar esta parte de abajo, pincel alzado pincel alzado recuerde, estamos trabajando blanco y negro no es necesario aplicarle negro como el pincel tiene negro pero entonces mira como nos está quedando no es necesario aplicarle negro al pincel cuando hagamos este estilo pincel alzado repasamos si, repasamos para que se mezcle bien el blanco y el negro mira, le di la gira una vueltecita al pincel y mira, tiene más negro y mira, tiene más negro y así como ven no le ha aplicado negro solamente el negro que tiene el piso miren como se ve ya, vamos a hacer otro repaso y cerrar el sábado y así como se ve ya, vamos a hacer otro repaso y así como se ve recordemos el dedo, vamos a darle más belleza a la obra muy pequeña lo voy a hacer para que se vea que está bien lejos bien, pincel más delgado vamos a trazar unas aves recuerden que siempre es de adentro hacia afuera, siempre un punto arriba, dos punticos abajo dándole sensación de las paticas ya recuerden que podemos trazar todas las pequeñas medianas, medianas, grandes que son las paticas y que se vean las paticas Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 De suscribirse en mi canal. Suscribirse en mi canal. Mark Leonea Spy. ен par de rama. Gracias. investors Porque ala Mus Harry Mami tienenzony... Esos similes. Obranzanon. Un diagnóstico. muy fácil y práctica. Todos tenemos pintura en casa por lo que nuestros hijos en los colegios les piden pinturas. A veces se les queden, a veces se pierden y se dañan porque no se usan. Entonces entran a mi canal para que vean estas clases. Yo siempre las he calificado o no calificado, las he llamado clases para, especialmente para todas las edades. Mira, piensen el sábado. Se está pegando el mar acá en la playa. Después vamos a hacer unos destellitos, tanquitos, para ramper. Mira, pintar es delicioso, muy rico porque pues a veces uno está ahí como que haciendo nada y quiere desestresarse. Pintar eso no sirve demasiado. Se entretiene, descansa, la mente está pensando qué más le sale a la obra. Entonces, es delicioso. Yo recomiendo que practiquen. Esta es de pintura y para aprender hay que practicar y practicar. A ver que hay los videos allí. Es bueno practicar y practicar. Mira, cómo lo veo. Bacanísimo, ¿verdad? Bueno, vamos a ver. Vamos a ver la terminación. Yo ya les comenté, hice el marquito en cartón. Vean, es cartón de caja. Mira. Pues aprovechemos. Aprovechemos el cartón. Una vez se va a mercar y en el supermercado, pues hay cajas. Y yo aproveché para mostrarles a ustedes. Mira, qué obra espectacular. Trajamos dos tonos, negro, blanco y mira la belleza de obra que nos quedó. Muchas gracias a todos. Espero que se suscriban más en mi canal. Me sigan como Leonidas Páez Valerrama. Y aprendemos a pintar de una manera muy fácil en casa. ¿Listos? Muchas gracias a todos. Chau, chau, chau.